Y hoy se cumplen dos años del cierre de la frontera colombo-venezolana, el hecho que cambió la historia económica de Cúcuta y su área metropolitana y la que aún sigue variando a raíz de la situación política que se vive en el vecino país. Raúl Garzón desde Cúcuta nos entrega los detalles de lo que está haciendo este cierre que ya cumple 730 días. Hola, muy buenas tardes. El mundo es ver cómo los colombianos habrían atravesado el río Táchira con sus pertenencias. Pero cómo está dos años después debido a la agudización de la situación que se encuentra en Venezuela, cómo está la frontera. Por eso les preparamos el siguiente informe. A dos años del cierre de la frontera colombo-venezolana, el área metropolitana de Cúcuta atraviesa una de las situaciones más agudas, especialmente en materia laboral, ante la llegada de venezolanas huyendo de lo que pasa en su país. Desde muchos años, muchos colombianos fueron a buscar en Venezuela también el sustento. De modo que hoy por ti y mañana por mí estamos ayudándolos. La ciudad, por un lado, se ha fortalecido en cuanto a buscar unos mercados propios nacionales e internacionales. Este hecho de venezolanos, que según las autoridades migratorias, llegan ante el paso de Cúcuta hacia otros destinos, desde el primero de enero de este año al 13 de agosto, 96 mil venezolanos han recibido la atención necesaria en materia de salud, educación, alimentación y transporte. Pues obviamente la respuesta que nosotros demos es en la medida en que allá sucedan cosas, pero eso en la atención a ellos, pero en el resto de los temas nosotros seguimos trabajando normalmente para ejecutar nuestros planes de desarrollo. Según el gobierno nacional, se está atendiendo de manera idónea a las necesidades que se está generando en la zona de frontera. Estamos dando una respuesta con todas las entidades del Estado, en coordinación con las autoridades locales y regionales. La situación de venezolanos y su repercusión en la frontera aún no para. Hay que esperar que el gobierno nacional esté preparado a lo que pueda generar el vecino país. Compañeros, hasta aquí toda la información. Sigan ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes.